Los comités hospitalarios de bioética son órganos colegiados que fomentan la reflexión, deliberación y análisis de los dilemas bioéticos que surgen en el proceso de atención médica. Estos son una expresión institucional de la bioética y constituyen una guía y apoyo para la toma de decisiones en situaciones clínicas complejas, en un marco de respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas. En México, los comités hospitalarios de bioética datan de 2006, sin embargo, fue hasta diciembre de 2011 que se estableció en la Ley General de Salud su rectoría a través de la Comisión Nacional de Bioética, quien emite los criterios bajo los cuales funcionarán estos comités a nivel nacional. Esto se realiza por medio de las disposiciones generales publicadas en el Diario Oficial de la Federación y en la Guía Nacional para la integración y funcionamiento de los comités hospitalarios de bioética. Los comités hospitalarios de bioética se integran por un mínimo de seis personas, que ocupan los cargos de presidente, vocal secretario, vocales y representante de las personas usuarias de los servicios de salud, siendo este último un integrante ajeno al área médica. Estos comités se instalan en establecimientos de atención médica del sector público, social o privado. Su objetivo es analizar, deliberar y emitir recomendaciones de manera no vinculante a los profesionales de la salud, pacientes y familiares respecto a posibles dilemas bioéticos que se presenten en la práctica médica. Los comités hospitalarios de bioética favorecen la calidad de los servicios de atención a la salud, influyendo de manera directa en la atención a los pacientes, fomentando el respeto a la dignidad y el reconocimiento de los principios bioéticos del paciente para participar en su tratamiento y tomar decisiones informadas. Es importante citar aquellas funciones que no corresponden a los comités hospitalarios de bioética, tales como No suplen las funciones de los profesionales en la toma de decisiones clínicas No deben analizar o sancionar negligencia médica No deben comprenderse como grupos activistas o políticos No tratan asuntos o problemas de carácter laboral, administrativo o legal No es competencia de estos revisar protocolos de investigación En 2013, la Comisión Nacional de Bioética inició el registro de los comités hospitalarios de bioética por lo que desde entonces y el 30 de abril de 2020 se han registrado 1.073 comités funcionando en las 32 entidades federativas 760 en instituciones públicas, 301 en instituciones privadas y 12 en instituciones sociales Si estás interesado en el tema o eres usuario de instituciones de atención a la salud te invitamos a que revises la página web de la Comisión Nacional de Bioética donde encontrarás información de tu interés También puedes acercarte a la sede de la Comisión para resolver tus dudas ¡Visítanos!